Nokia presentó para el Perú su nueva línea de computadoras multimedia en formato celular N-Series. Estos equipos no solo traen consigo las últimas ventajas tecnológicas, sino también el diseño moderno para que se pueda compartir y disfrutar de experiencias multimedia de primer nivel. Nokia anunció hoy una línea nueva de teléfonos aquí para el mercado peruano, la línea N-Series, que es una línea de computadoras multimedia y son básicamente tres aparatos, el N-75, el N-76 y el N-95. Son tres aparatos distintos cada uno para un público específico. El N-75, Nokia N-75 está mucho más enfocado en los usuarios de tecnología propiamente, de la gente que le encanta acceder a Internet y sacar fotos y ese tipo de cosas. El Nokia N-76 está mucho más enfocado en la gente que le encanta el diseño, la moda, fashion, porque tiene un diseño muy bonito, además de traer las funcionalidades especialmente de multimedia como teclas dedicadas para música y se puede hacer películas también. Y el N-95 es el teléfono más desarrollado que tenemos, que es un teléfono que tiene 5 megapíxeles de cámara, tiene Wi-Fi, que es la red inalámbrica, o sea, tú puedes acceder a la Internet en un sitio, un hotspot, un café, por ejemplo. Tiene GPS, o sea, significa que tú en tu carro no puedes poner un teléfono, o si vas a otro país tú puedes tener el mapa de la ciudad y saber exactamente la ruta para dónde va y saber dónde están los mejores restaurantes, hospitales y cosas así. La presentación incluyó una demostración del servicio de localización GPS que ofrece el N-95 con calles alemanas, ya que según se informó, los mapas de las ciudades del Perú recién se están elaborando. Podemos planificar una ruta, punto de inicio a través del mapa, seleccionar, seleccionar, ahí está el punto de inicio, y el punto de llegada, como vamos, lo ponemos acá. y ya está, simplemente pongo mostrar la ruta y empiezo a calcular cuánta distancia hay entre calle y calle. Inicio la simulación y automáticamente el teléfono me va a decir, inclusive pueden cargar la voz, para que hay una voz que le diga, si por el caso de que estés manejado y no puedes tener el teléfono, hay una persona que le va a decir por dónde ir y a qué distancia está. Y ahí está, y ahí empieza a hacer la simulación del teléfono y empieza a decir, a qué distancia está, cuántos kilómetros por hora, cuántos metros tengo que hacer, por dónde tengo que doblar, por dónde tengo que ir, de una manera muy fácil, muy sencilla. Prácticamente el teléfono hace todo por ti. Entre otras características, el equipo ofrece una cámara de 5 megapíxeles con lente CAR6, además de soporte para redes inalámbricas Wi-Fi, que les permite a los usuarios navegar por Internet a grandes velocidades. La web 2.0 es un tema relativamente nuevo y nosotros nos estamos adaptando todavía a ese tema y es un tema que es súper interesante porque la web 2.0, distintamente de la web 1.0, es el tema donde los usuarios, la gente general hace el propio contenido de la red. Y ahí tú ves sitios súper populares como Orkut, MySpace, Facebook, Wikipedia, por ejemplo, que es el ejemplo más notable de web 2.0. Y en ese sentido, nosotros estamos preparando todos nuestros aparatos para que tenga cada vez más capacidad de acceder a la Internet de una velocidad muy buena, bajando exactamente para que tú tengas exactamente la misma experiencia que tienes en una computadora hoy para accederlo. Un video testimonial que tuvo como protagonista a la presentadora de TV Astrid Fiedler sirvió para ilustrar ante la prensa la amplia gama de experiencias multimedia que ofrece los modelos Nokia N-Series a los consumidores. Son tres teléfonos distintos y eso demuestra un poco de la madurez del mercado peruano, que no es un mercado solo de mercado de entrada de teléfonos más básicos, pero sí hay una inversión fuerte aquí en el sentido de traer teléfonos que sean de gama alta para una gente que está buscando cada vez más funcionalidades y recursos, especialmente en la parte de multimedia. De esta forma, la nueva línea Nokia N-Series ofrece distintas posibilidades de conectividad, entretenimiento y personalización. Estas abarcan desde la descarga de canciones, videos, fotos, hasta una navegación web avanzada, con acceso a servicios como el Flickr, para subir fotos a Internet en forma casi automática.